Le mando un saludo, y sobre todo un agradecimiento especial, a Juanma, por avisarme en mi cuenta Twitter, sobre las voces de estos personajes. Primero hablemos sobre Vados. Antes le dediqué un vídeo a esta actriz, el cual es Romina Marroquín. En donde estaba en una foto con Galo, y Arturo Castañeda, en el cual yo daba casi por hecho, en donde ella sería Vados, el cual resultó ser cierto. Ella es conocida por ser la voz de Ana, de la película de Frozen. Y por el lado de Champa, es alguien que me cogió por sorpresa, ya que en mi opinión no le tuve nunca en cuenta, el cual es Martín Soto. Quien es conocido por ser la voz del profesor Utonio, en Las chicas superpoderosas. Y sobre todo, de Hugh Neutron, en Jimmy Neutron. Lalo confirmó esto por medio de una entrevista, y aquí te dejaré escuchar, el momento en donde lo revela. Y estas nuevas generaciones que han tenido la oportunidad de trabajar ahí, como Arturo Castañeda, que es Wiz, o como Susana Moreno, que es May, o Miguel Ángel Leal, que es Hugh, o a lo mejor José Luis Orozco, que ya digo, no es un jovencito, pero es Luis Orozco. Es la voz de Bill, el dios de la destrucción, o Martín Soto, que es Champa, o Romina Marroquín, que es Vados. Ellos, el hecho de pertenecer a la familia de Dragon Ball. Ya con todo esto, queda en ti decirme, si crees que Martín Soto, y Romina Marroquín, darán la talla para estos personajes, o quizás tenías en cuenta a otros actores, recuerda opinar en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. ¡Gracias por ver el video!